Bueno, bienvenidos a un Facebook Live acá en el Facebook del Deportivo Zaprisa, muy contentos de estarlos acompañando en una noche más en donde regresamos en estas conversaciones que tienen el único objetivo de entretenernos un rato y disfrutar. Sabemos que muchos están desde sus casas y que pues obviamente siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y es muy importante también entretenernos y buscar opciones diferentes. Por eso Uber Eats te trae esta transmisión en vivo y hoy estoy muy bien acompañada, sí, como ya pueden ver a estos lados, a ver cómo se ve en la pantalla, pero bueno, estoy muy bien acompañada, voy a presentar primero a mi compañero Diego Picado, él es periodista también del Deportivo Zaprisa y hoy nos va a estar acompañando también en esta transmisión. Bienvenido Diego. Gracias Mónica, el saludo pues muy cordial para usted y por supuesto que para toda la gente que se está conectando, ¿verdad? A través de de este Facebook Live, sí hay que recordarle a toda la gente este tema, ¿verdad? De hoy es viernes, pasemos un rato diferente y conversemos con el invitado que tenemos ahí, que lo están viendo en pantalla, Manfred Ugalde, que bueno, nos hace el honor de estar acá con nosotros y de compartir con todos ustedes, ahí vemos ese Facebook explotando de likes, de comentarios y demás y de verdad que nos agrada mucho esta interacción que podemos tener con toda la afición, así que Manfred, bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches para Mónica y para usted, ¿verdad? Y también para todas las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo ahí por medio de Facebook, que lo importante es tener un espacio para contestar sus preguntas, cosas que quieran saber más sobre mí y nada, muy agradecido de que estén conectados y también a ustedes por darme la oportunidad, ¿verdad? Les vamos a hacer de una vez la invitación a todos para que dejen sus comentarios a través, bueno, acá en los comentarios, muy fácil, solamente nos dejan sus preguntas, así como dijo Manfred, la idea es conversar un poco más acerca de qué quieren saber de Manfred, ahí, tal vez alguna curiosidad. En Uber Eats están abiertos para entregas, son el equipo titular, ese equipo que estaba en la calle dándolo todo y te voy a contar que en Uber Eats no solamente podés comprar, pues, la comida de la que ya estamos tan acostumbrados a pedir a través de Uber Eats, sino que además ahora también existe la posibilidad de que si te hace falta un ingrediente para esa receta especial o si te hace falta lo que necesites de cualquier supermercado, cualquier lugar, podés solicitarlo a través de Uber Eats, así que ya sabes, si necesitas lo que sea, te lo llevan hasta tu casa y así les guardas tu salud y la salud de tu familia. Diego, empezamos con las preguntas, a ver, a ver. Comencemos, comencemos a decir todo Manfred, tiene PlayStation. Dele, dele. Tiene PlayStation, ¿verdad? Sí, acá tengo, sí, claro. Solo juega FIFA, me contaron. Y juego un rato, de vez en cuando, no soy, no soy tan fiebre, de vez en cuando, cuando estoy aburrido, prendo el play y juego, juego un rato. El dato que me dieron Manfred fue que así, textualmente me dijeron, Manfred solo usa el Liverpool porque si no está muerto. No, 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 es que son muy buenos jugadores, ¿verdad? Tienen los extremos muy rápido y la verdad que me gusta usarlo, pero igual no soy tan bueno. Cuando juego siempre me gano a mis amigos. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Ey, nos están haciendo aquí una pregunta a través del Facebook. Dice Ale Solís, ya metiéndonos un poco más a la parte de la cancha. Dice, ¿qué sentiste la primera vez que notaste el primer gol con el Zapriza, ya con la camisa morada? Sí, recuerdo un día antes, ¿verdad? Que el profe Vladimir me había convocado para estar en el camerino y desde ese día estaba con un poco de nervios, con muchas ansias. Jamás me imaginé que me iba a dejar convocado entre los 18, ¿verdad? Y ya cuando me dio la noticia que iba a estar dentro del banquillo, la verdad que me dio mucha felicidad. Ya después entrar y anotar fue algo muy especial para mí, aparte que es lo que uno sueña de niño, ¿verdad? Y más que todo el gol, no pude dormir esa noche. Mi familia muy contentos. Desde que llegué me abrazaron, me acuerdo y nada, ahí cambió mi vida. La verdad que muy contento y muy agradecido con Dios por poder hacer ese gol y por poder debutar en el sorpresa, ¿verdad? Manfred, yo tengo la oportunidad de conocerlo a usted futbolísticamente desde hace tiempo. Recuerdo una copa donde jugaban escuelas y usted quedó de goleador, que hemos hablado de esa anécdota, ¿verdad? Cuando usted debutó, yo recuerdo que yo le decía a los compañeros, este chamaco tiene y lo van a ver. El gol que anotó usted, Manfred, fue un gol muy importante porque fue un gol que rescató el partido, ¿verdad? Se le anotó el temple y demás. Pero ese gol, siendo usted un joven, ¿verdad? Con tanta proyección y demás, ese gol no fue una carga muy pesada para usted en ese momento de decir, bueno, uy, me salió una torta, anoté, tengo que seguirlo haciendo, tengo que demostrar, o al contrario, más bien fue un aspecto motivacional que lo inició en su carrera, ¿sí? No, creo que fue un empuje, ¿verdad? Para seguir trabajando, para luchar día a día, seguir esforzándose, y por ahí no vi que fueron a carga, ¿verdad? Porque habían, siempre lo he dicho, ¿verdad? Que los compañeros de mayor recorrido, mayor peso, siempre han estado ahí aconsejándome. Entonces me dijeron el día que anoté, que anoté, que muchas felicidades, que estuviera tranquilo, que siguiera trabajando igual, de la manera que lo venía haciendo, y eso fue lo que hice, y creo que siempre es importante hacerle caso a los compañeros de mayor experiencia. El otro día, en la conversación, precisamente que tuvimos a través de Facebook, con Walter Centeno, nos contaba que su gol icónico, ¿verdad?, que hizo contra el Real Madrid, esa noche, dice que él lloró, que de hecho lloró, y que ni siquiera pudo dormir. ¿Qué siente un jugador como vos, ¿verdad?, de meter este gol icónico, como decía Diego, con gran peso, ¿verdad? ¿Cómo se pasa esa noche, digamos? ¿A quién llamaste de primero, o quién te llamó de primero en el momento que terminó el partido? Sí, no, apenas terminé la oración, se puede revisar el celular, entonces tenía como cien mensajes, ¿verdad?, de familiares, de amigos, y muy contento, me llenaba mucho de orgullo saber que los amigos que siempre han estado conmigo y mi familia, se sentían orgullosos de mí, entonces fue muy placentero esa sensación, y creo que es algo que no voy a olvidar para toda la vida, y momentos únicos, y gracias a Dios fue con el Deportivo Zaprisa. Antes de que Diego continúe con la próxima pregunta que nos están haciendo a través del Facebook, Juan Carlos Vega Campos nos está preguntando qué va a pasar con los que tenían espacios de anualidades, y voy a aprovechar el espacio para contestarle, es importante que todos los morados de corazón, toda la gente que tiene un espacio dentro del estadio Ricardo Zaprisa, revisen también sus correos electrónicos o sus medios de comunicación con los diferentes representantes de los morados de corazón, porque estas anualidades se van a ir traspasando en el tiempo, sabemos que obviamente va a ser muchísimo el tiempo que vamos a estar fuera del estadio Ricardo Zaprisa, y todo este tiempo se va a recompensar más adelante, así que apenas se reanude el torneo y apenas se reanude también la asistencia de la gente en el estadio, se va a ir corriendo, por así decirlo, el tiempo perdido que hemos tenido en estos días, así que no hay problema morados de corazón, van a tener su tiempo tranquilos por esa parte. Ahora sí, vamos con más preguntas, Diego. Me dijeron, me dijeron que le preguntara a Manfred, cuando recibió el primer pago, ya un pago como jugador, por llamarlo de alguna manera, ¿qué fue lo que le regaló a sus papás? No, este, primer pago, siempre, siempre acostumbro llevar a mi mamá y a mi papá a comer todas las quincenas, cada vez que me llega el pago, trato de llevarlos a algún lugar, si por ahí escucho a mi mamá que tal vez está antojada de algo, me acuerdo en la quincena y le digo a mi papá que me lleve y vamos, le quitamos delantado a mi mamá, eso es lo que siempre trato de hacer con mis pagos. Sí. Eso está sumamente lindo, digamos. Dice Jafet Milton a través de las preguntas que nos ingresan, dice Manfred, te miro muchísimo, porque a tu corta edad ya se te costiza en el mercado internacional, ¿tu familia qué te aconseja para vivir el día a día con esa fama y a su vez la presión que esto genera a tu alrededor? Porque ya no sos un simple chiquillo ahí que nadie reconoce, me imagino que en la calle la gente te saluda, ¿verdad? ¿Cómo es esta edad convivir con eso? Jafet Milton, esa es esta pregunta. Sí, muy contento, ¿verdad? Que ya por ahí me pongan un valor y que sea alto, creo que me da mucha satisfacción, ¿verdad? De todo el esfuerzo que he hecho y claro que mi familia siempre le he dicho que ha sido un punto importante en lo que llevo en la carrera, ¿verdad? Ellos siempre han estado para mí, siempre me han apoyado, siempre me recuerdan quién soy, de dónde vengo, entonces creo que eso es lo que me ayuda muchísimo para seguir con humildad y ojalá y Dios quiera que siempre sea así y siempre tener a mi papá y a mi mamá que me recuerden eso, que va a ser muy importante. Manfred, ¿recuerda cómo fue el momento en el que te dieron, le pidieron la primera foto? No me recuerdo, la verdad no recuerdo la primera foto. Tuvo que haber sido en el entrenamiento que había hecho Zapriza, puerta abierta, con el que venía llegando el profe Walter. Creo que por ahí pude hacer mis primeras fotos. Y se sintió rarillo, así como que la foto y la reacción. Fue un poco extraño, pero yo veía a mis compañeros y trataba de hacer igual que mis compañeros, hacerlo como si fuera normal, entonces ahí sí, al principio es raro, ¿verdad? Que llegue una persona y te pidan fotos, pero ya con el tiempo uno se va acostumbrando y va asimilando las cosas. Hay un tema, Manfred, que se habló mucho en su momento, que era el hecho de que su camiseta no tenía nombre y usted iba echando goles y la camiseta seguía sin nombre y demás, pero eso lo explicamos en su momento, es un derecho de piso, que se tiene que ganar, es parte de una tradición que hay ahí en el club. ¿Cómo fue el momento en el que ya usted dio su nombre en la camiseta de Zapriza? Sí, sí, es muy bonito, ¿verdad? Porque la tradición que tiene Zapriza es, yo lo veo así como tratar de ganarse las cosas, ¿verdad? Que cuando uno no pasa el proceso de primera, ya ahí te cambias en un camerino diferente y ya cuando entras al camerino de la primera división es bonito, ¿verdad? Entonces siento que es ir agarrando metas a corto plazo, ¿verdad? Y me recuerdo que no tenía el nombre, llegué al camerino y tenía el nombre y me puse muy contento y bueno, por ahí el primer nombre que le quería poner era el nombre de mi mamá, pero ya cuando llegué ya lo tenía puesto, sí. Como un detalle, como un homenaje, digamos, a tu mamá, eso está súper chido. Dice Juan Carlos Vega, a través del Facebook, esta pregunta está interesante, a ver qué nos responde, Manfred. ¿Qué no te gusta comer y qué es lo que más te gusta comer? Sí, por ahí la dieta que tiene un futbolista es media difícil y sé que los vegetales son muy importantes para tener un buen rendimiento, por ahí no me gusta mucho comer, comer vegetales y ahora que me estoy tratando de cuidar con la nutrición y todo, lo que más me encanta comer es las hamburguesas, soy fanático de hamburguesas, me gusta comer mucho, entonces siempre tengo un día libre para poder comer hamburguesas y es el domingo, entonces siempre, siempre me compro una hamburguesa. Bueno, tienen día libre, vamos a hacer Diego, una pausa para recordarles a todos los que nos están viendo que en Uber Eats están abiertos para entrega y son el equipo titular que anda en la calle dándolo absolutamente todo y a esta hora les queremos recordar que en Uber Eats no solamente hay comida, así como esa hamburguesa que nos está hablando Manfred, sino además si necesitas algo del supermercado, si necesitas algún abarrote especial o si te faltó algún ingrediente de esa receta especial que pensas preparar, pues bueno, lo que necesites está al toque de tu puerta, gracias a Uber Eats que también es importante recargarlo. Diego. Ok, vamos a ver, sobre el tema de la camiseta, me imagino que ya regaló la primera camiseta, que usó en primera, ¿a quién se la dio? ¿Cómo fue? Bueno, he regalado varias, la última que regalé fue fue en el partido de en Cartago, que que anoté, ese día estaba cumpliendo años mi abuelo, entonces decidí regalar y Yo te iba a preguntar, vos aparte de jugar fútbol, obviamente entrenar y comer bien, ¿qué haces en su tiempo libre? Digamos, ¿qué haces? Bueno, obviamente sabemos que estudiar, pero aparte de todas esas cosas, responsabilidades, digamos, ¿cuáles son tus hobbies? No, me gusta mucho, bueno, como dice Diego, que soy muy familiar, me gusta mucho pasar acá con, con mis hermanos, porque tengo muchos, también me gusta, bueno, invito a mis amigos a que vengan a jugar play acá, acá a mi casa, voy, voy donde mis abuelos, o paso, paso muy tranquilo, la verdad, y disfrutando de ellos, eso es lo que me gusta hacer. Me gusta mucho, Diego, porque nos pregunta José Francisco Mavisca, bueno, primero hace un comentario, dice Ugalde, sos un gran jugador, tengo mucha fe en voz, y estoy seguro que muy pronto te va a contratar un gran equipo, dice, mi pregunta sería, ¿cuál es tu meta como jugador y dónde deseas jugar en algún, en algún futuro, digamos? Sí, mi meta, mi meta como jugador es, es poder, poder jugar en, en un equipo grande de Europa, poder ser, ser una estrella en Europa, ¿verdad? Este, creo que me gustaría mucho jugar en el, en el Manchester City, porque me gusta mucho el, el Kun Agüero, entonces, paso, paso viendo videos de él, y me gustaría jugar ahí. Diego, ¿presentó a usted el invitado, o qué? No, 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 Walter. ¿Qué más, vencillo? Estoy bien. Bien, ahora sí me da miedo. Bueno, primero hay que, que mencionar que estos dos son muy buenos amigos desde divisiones menores, además de que son virtuosos en lo que hacen, tienen una muy buena relación, entiendo que viven bastante cerca, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, no sé, lo trajimos como invitado, sorpresa para Manfred, este, no sé qué tan buena idea sea, Walter, pero bueno, bienvenido, Walter, ¿qué tal? Sí. Se le fue el internet. Se quedó pegado, yo creo, sí. Se quedó pegado, claro, del susto. ¿Saben qué, qué me gustaría saber de ustedes dos, que son amigos, qué se siente vestir la camisa morada, digamos, que ser compitas, yo, yo me imagino a uno tal vez jugando en la calle, mejengueando, y de repente soñar con vestir una camisa como la del Zapriza, y que de repente lo estén cumpliendo, y como compas, entonces, ¿cómo, cómo es eso, cómo es eso, ¿verdad? ¿Cómo se siente tener un buen amigo en el Zapriza también? Hola, Walter. Dele, Walter. Hola, Dino, es, es, es un placer poder compartir este, Dí, con, con Manfred en cancha, es, Dí, tal vez en su momento, Dí, lo conversamos, estuvimos en alto rendimiento jugando un tiempo juntos y, pero ya jugar en primera edición y en club como, como el Zapriza ya es, es algo muy bonito, la verdad, poder compartir con, con, con amigos de, de infancia. Walter. Creo que, creo que, que es muy bonito, ¿verdad? Porque yo a Walter lo, lo conozco ya, ya hace tiempo, me acuerdo que cuando yo no estaba en Zapriza, yo veía a Walter y, y me gustaba, ¿verdad? Que, que él estuviera ahí, me, me sentía bien porque ya era el barrio, y yo al igual soñaba con, con estar con, con él o divisiones antes, inferiores que él, y gracias a Dios que, que se me dio la oportunidad de, de jugar en alto con él y ahora, que, que es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Jugar en, en primera para nosotros dos. Es que salía, le iba a preguntar a Walter propiamente, que si son compas del barrio. Ah, sí, 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 compitas del barrio, ahí Manfred se ve muy tranquilo, pero ¿qué vas, un bichillo? Ok. Está nervioso porque lo tenemos acorralado a Manfred, ¿es eso? Sí, sí, eso es, eso es. No, no. Manfred, a mí me pasaron una pregunta que, ¿con quién es el que más se lleva? ¿A quién le tiene más confianza? Entonces, sí, échale, échale miel a Walter. Sí, no, aquí, aquí que está Walter, con, con uno que, que me llevo muy bien es con, con Walter. Bueno, la verdad que, que con todos me llevo, tengo una buena relación con todos, pero ahí, por ahí, al que más le tengo confianza es a Walter, a, a Medina, que, que son los que siempre están, están cerca mío, también, a Mariano, a, a jugadores, a Venegas también, casi, pero como le digo, que, que con todos tengo muy buena relación, entonces, pero sí, los de mayor confianza es Walter y Jake. Chiquillos, y a ustedes, a los dos, les voy a hacer preguntas, y sí, les dije chiquillos, a los dos. Ustedes, digamos, cuando entraron al camerino, sí, el peso que tiene el camerino del Zapriza, pues para nadie es un secreto, que es bastante, ¿verdad? Cuando entraron al camerino, aparte de sentirse un poco intimidados, ¿verdad? Se acercó, se acercaron, digamos, las figuras esas gigantescas que, que están ahí, que uno dice, puña, yo este, a este jugador lo admiraba demasiado, y se me acerca a darme un consejo, se me acerca a darme un, no sé, una palabra de apoyo. Cuéntenme sus experiencias, cuando entraron por primera vez al camerino. Ah, no, sí, claro, es, es algo muy bonito poder estar en, en ese camerino, y que jugadores de, de alto nivel lleguen a, a darle consejos a uno, uno se siente bastante bien, pero sí, sí es un peso que hay que, de que saber manejar y tener respeto, más que todo, porque uno que, que, como dicen ahí en camerino, que, que es un chamaco, no puede llegar a, a jugar de, de grande o así, entonces hay que, hay que seguir los consejos de los, de los compañeros de más experiencia y, y disfrutar de eso también, que, que es lo importante, disfrutar de, de seguir día con día. Sí, claro, muy, muy bonito, ¿verdad? Estar en, en un camerino tan grande como es el de Zapriza, por ahí cuando, cuando me tocó entrar, era, era muy tímido, no, no hablaba mucho, ¿verdad? Siempre, siempre trato de andar con un perfil bajo, pero ahí se, se acercaban los compañeros y uno rompía el hielo y la verdad que le daba mucha confianza a usted que, que se te acerca un jugador de, de mayor experiencia, hablarte, a, a darte una broma o algo así, entonces, por ahí uno va cogiendo confianza, ¿verdad? Yo, siempre se ha dicho que el, que el jugador de Zapriza es distinto, ¿verdad? ¿Qué tiene el, el jugador de Zapriza? Ustedes que lo ven desde el camerino y que han tenido que aprender esa cultura de equipo, ¿verdad? Esa cultura de camerino, ¿qué debe tener un jugador de Zapriza? Eh, para poder ponerse esa camiseta que pesa para el que se la pone, pero también para el que la ve de frente, ¿verdad? Sí. Dale, Walter. Este, ágale, 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 ágale primero esto. Ahí yo lo voy escuchando. No, no, creo que, que por ahí, por ahí, cuando a uno lo suben a, a primera, uno se da cuenta que, que viene haciendo las cosas bien, ¿verdad? Creo que, que tenemos que tener un, un mayor desempeño que, que los compañeros que tenemos a la par, creo que, en Liga Menor tenemos que sobresalir para poder llegar ahí, ¿verdad? Que, que cuesta muchísimo. Y también creo que hay que tener una, un buen liderazgo, una buena personalidad para poder, para poder convivir con, con personas de, de tanto nivel, de, de tanta experiencia. Creo que en eso se basa, ¿verdad? Más que todo en, en la, en la actitud que uno tiene y una personalidad. Sí, claro, como, como le dice Manfred, hay que tener, de, responsabilidad, primero que todo, porque, de, atrás de uno ahí, hay una afición que, de, que hay que, que complacer, por decirlo así. Hay que darle cuentas al, al entrenador y, y llevar la camisa de esa prisa no, no es fácil. Y también de, tener las, las responsabilidades que, y que se necesitan para poder estar en, en la situación como, como es esa prisa. Definitivamente es una gran responsabilidad. Creo que es lo que todos los jugadores a los que hemos entrevistado siempre lo dicen, llevar esta, ese, en el pecho. Antes de continuar con más preguntas, porque han ingresado un montón de preguntas, saludos para todos los que están viendo la transmisión a través del Facebook del Deportivo Zaprisa. Les recordamos que hoy estamos nada más y nada menos que con Walter Cortés y Manfred Ugalde, que nos están acompañando por acá y pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios. Además, les recordamos que esta transmisión llega a ustedes gracias a Uber Eats, que están abiertos para entrega y son el equipo titular que en este momento lo está dando todo en la calle. Además, te recordamos que aparte de la buena comida que podés solicitar a través de Uber Eats, ahora también tienen el servicio de entrega de productos. Podés solicitar lo que en la necesites. Así que todo lo que necesites lo vas a tener en un toque en tu casa y así vas a poder cuidar tu salud y la salud de las personas que te rodean. Así que, Diego, me entra una pregunta interesante. Brian Luna nos dice a través del Facebook del Deportivo Zaprisa, ¿quién es el jugador o cuál es el jugador que más da consejos a los jugadores? Siempre hay un consejero, ¿verdad? En un equipo. Entonces, ¿quién es el jugador que más da consejos? Por lo menos a ustedes. Bueno, en lo personal, siempre están cerca los jugadores que juegan en mi posición. Desde que llegó David y Ariel, ellos me han dado consejos, me han guiado y desde siempre, desde que he estado en primera división, el que más consejos me ha dado es Johan, que siempre llega y se me acerca, tal vez por la posición, pero por igual que todos los compañeros me han dado, aunque sea un consejo. Sí, claro, también, bueno, de parte mía, este, Barces es una persona que se me ha acercado bastante a darme consejos. Mariano, que son también personas que hay que escuchar y en general todos, pero esos son como los dos que más se me acercan. Es también por la posesión o así. Yo, ahora que hablábamos del tema de que tiene un jugador de esa prisa y enlazándolo un poquito a esto de los consejos, ustedes han sido, me acuerdo una final que se jugó allá en Heredia, que a Manfred le dieron el trofeo de mejor goleador con la sub-15, ¿se acuerda, Manfred? En el trofeo de Correro. Yo hablé con Santana luego de ese partido y yo le dije, profe, este 9 es muy bueno, es realmente muy bueno. Y me dijo, sí, y además es bastante centrado, bastante tranquilo, sigue buenas indicaciones, etcétera. Ustedes han tenido los dos, que me consta, muy buenos entrenadores en divisiones menores y entrenadores que también generan esa confianza con el jugador, ¿verdad? ¿Qué consejos recuerdan de estos entrenadores que los estén aplicando ahora en la primera división? Diego, de hecho estamos viendo la foto de Manfred en este momento a través del Facebook Live para que, durante, durante, están hablando de eso para que sepan que ahí está la fotografía. Buenísimo. Bueno, a Walter se le quedó pegado, yo creo. Yo, yo, yo desde que llegué a esa prisa, bueno, entré con, con el profe Rivers, él, él se basa mucho en, en la parte técnica, en la formación, en formación de, de jóvenes, ¿verdad? En la parte técnica, eso me acuerdo de Rivers, también de Santana, Santana me ayudaba muchísimo, la verdad que, que él siempre era el que me decía que, que picara en diagonales, que llegara a recibir la bola, me ayudó muchísimo, al igual que, que el profe Roy y Marco, creo que, que cada entrenador se, se le queda uno algo grabado, ¿verdad? Que, que tal vez por, por acá no recuerdo, pero cuando estoy en la cancha, tal vez digo, puña, Roy me dijo que hiciera ese movimiento y, y se me prende el foco en la, en la jugada y, y lo hago, ¿verdad? Sí, ahí, este, yo, bueno, lo largo que he estado en, en Zapriza, he tenido, de varios entrenadores, no, no tengo que dejar ninguno, han sido excelentes entrenadores, pero aparte de eso, personas, también uno como, como jugador necesita consejos para, para la vida en sí, este, el profe Marco, el profe Roy, el profe Rivers, me han dado consejos que, que la verdad sí me han marcado bastante, aparte de futbolismo para la vida y, y conforme va pasando el tiempo, uno se da cuenta que, que lo estoy explicando, entonces, la verdad, muy agradecido con, con todos los entrenadores que he tenido. Esta pregunta que entró me gusta muchísimo, dice Brian Jiménez, ahora bien, le toca a ustedes, desde, desde donde están, darle tal vez un consejo, dice, a todos esos niños y niñas que aspiran a crecer futbolísticamente, ¿qué les dirían? Saludos morados. Ustedes que ya lo lograron, digamos, que están ahí, ¿qué les dirían a esos, a esos chicos que están apenas empezando ese sueño? Sí, no, creo que, que lo importante para poder llegar algún día a ser, ser un jugador profesional, una gran persona, es tener, tener buen rendimiento, tener una disciplina que sea, que sea, que sea muy buena. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que, que por ahí cuesta muchísimo, tal vez levantarse a entrenar o tal vez tener una dieta. Eh, creo que eso es lo, lo más importante. Para mí que, que sí, creo que, que lo más importante es la disciplina. Bueno, sí, este, la, la disciplina y, a mí lo que me ha servido mucho es tener paciencia y confiar en, en los planes que, que tiene Dios para uno. La paciencia, la disciplina y la perseverancia es lo que, lo que a mí me ha ayudado y que yo siento que yo puedo decir que, que les puede ayudar a, a otros jóvenes que, que van para arriba, que no estoy bien. Quiero profundizar un poquito en este tema porque también, eh, por ejemplo, hablemos de, de algunos casos. El caso de, de Samuel Maroto, que es muy amigo de Manfred y que es un jugador bastante talentoso de divisiones menores. Eh, Tellería, que ya debutó en primera división, el torneo anterior. Son de la misma generación de ustedes, ¿verdad? ¿Qué se les dice a ellos también? Sí, bueno, sí, la generación de Manfred, sí, porque igual es un poco mayor. Pero, ¿qué se les dice a ellos? ¿Qué se les dice a ellos? Ustedes ya teniendo, siendo jóvenes, teniendo la experiencia en la primera, pero también teniendo contacto con ellos. Yo hablo mucho con amigos que, que con el tiempo y con lo poco que llevo, me he dado cuenta de, de lo importante que es, ¿verdad? Que, que por ahí tal vez antes uno, uno cuando está en ligas menores, no, no le toma importancia, pero, pero le he dicho que, que se meta a entrenar doble, que, que haga gimnasio, que, que dormir, comer bien, ayuda muchísimo en el rendimiento, que, que lo haga, que lo intente, que nada pierde, ¿verdad? Con, con hacerlo, porque a mí me lo dijeron y, y la verdad que, que lo probé y me, me ha ayudado muchísimo. Creo que es un punto alto que, que tal vez por ahí, por ahí a uno se lo dicen en ligas menores, pero uno dice que, que no, que es tontera, que, que voy a comerme una hamburguesa o algo así. Entonces yo trato de que, de que Maroto vea eso, que, que piense, que analice y que trabaje desde ya, porque con, con tiempo trabajado y llega a primera, no, no le va a costar tanto, ¿verdad? De, ya con, con una buena alimentación, buenas horas y trabajo extra, creo que, que sería de gran provecho para, para todos los de liga menor. Walter, ¿usted le da consejos a los, a los jugadores de división de menores, me imagino? Se le acercan y le preguntan cosas. Otra vez, Walter. Recargue. Bueno, aproveche un momento, voy a, voy a meter aquí la cuchara porque nuestro compañero José David puso una pregunta a través de el Facebook Live para que la gente también participe con nosotros a través de las preguntas y preguntó precisamente que cuál es el gol más, que más recuerdan de Manfred, digamos, y a mí me gustaría preguntarle directamente a Manfred, ya que tenemos acá, acá nos dicen el gol que le hizo a Heredia, los tres que le hizo con Limón, dice el triplete contra Limón, el que hizo en la CONCACAF, en fin, para vos Manfred, cuál es ese gol que, que a ver, a ver si muchos de los que están participando tal vez pegaron con ese gol que vos decís, sí, ese es el que más recuerdo. No, creo que el que siempre va a recordar y que va a ser muy especial para mí es el, el del debut, ¿verdad? Que vi que fue un debut soñado y es demasiado lindo, ¿verdad? Hacer un gol, un gol ahí en la cueva, la verdad que al escuchar la gente gritando no hay otra sensación, es buenísimo, ¿verdad? Entonces ese es el gol que me va a marcar para mí toda la vida. Ahora sí está Walter ahí, para retomar, Walter, que si le da consejos a los jugadores de divisiones menores sobre lo que es estar en primera y la preparación y demás. Claro, ahí a los con los que, con los que tengo, bueno, más tiempo de estar, que uno de ellos es Anderson, otro Gravy, que son los que, con los que más me llevo, lo que yo les digo a ellos es que que hay que tener paciencia, que el tiempo de ellos es perfecto y no queda de otra que seguir trabajando porque con trabajo es que se llega a largo, este, trabajar en el gimnasio, tener buena alimentación, el descanso, todo eso es esencial, entonces por ahí les he comentado un poco de eso. Los nombres que han salido, que ellos han mencionado, son jugadores muy, 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 muy talentosos, de verdad que hay mucho talento en divisiones menores, que a mí me encantaría, de verdad, que la gente tuviera como la, pudiera ir a ver los partidos más a menudo, pudiera ver a estos jugadores porque son muy buenos realmente y dan muy buenos partidos. Yo siento, Mónica y a Walter y a Manfred, que con estos consejos, o sea, el testimonio de ellos dos es muy valioso por el hecho de que hay que dar un poquito más de talento, verdad, es el trabajo, la entrega, es que no la hamburguesa, que trabajar doble, todo lo que ellos hablaban, la paciencia, sacrificio, etcétera. Entonces, yo sí quisiera como dejarle claro a todo el mundo esto porque esta es la forma de trabajar de Zaprisa, Zaprisa trabaja de esta manera, Zaprisa me gusta jugadores, Zaprisa logra este ADN traspasarlo desde el jugador más viejo hasta el jugador más joven, verdad. Entonces, sí quisiera dejarlo claro a toda la gente porque este es el ejemplo, ellos dos son el ejemplo de cómo trabajas a Zaprisa en divisiones menores y todo el esfuerzo que hace la institución para tener jugadores como ellos dos, ya en la primera categoría, siendo una realidad, verdad. De hecho, es una parte de la institución de la cual nos sentimos sumamente orgullosos y voy a hacer el comercial de una vez este domingo en Camerino Morado, a partir de las 9 y 30 de la mañana vamos a estar hablando sobre divisiones menores y el trabajo que se está realizando en medio de esta pandemia para seguir con los jóvenes que están en divisiones menores. Diego, por ahí hay una foto de Manfred. Manfred. Yo no sé quién la pasó, no sé quién la pasó, de verdad no tengo la menor idea de Manfred, de verdad yo no la conseguí, no sé quién fue el involucrado, empieza con D y termina con Diego, pero todo bien. Entonces, ahí la pueden estar observando, en este instante la están observando, es una foto donde podemos observar a un pequeño Manfred, un pequeño, muy jovencito, Manfred Dugaldi. ¿Cuántos años tenía ahí Manfred? Diego, vos qué. ¿Cuál foto? No, no la veo. Manfred, voy a entender que me dejes hablar después de esta foto. Fue en una copa interescolar la que estábamos hablando. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, sí, que quedó de goleador, uy no, Manfred, lo siento, pero yo quería, yo quería que la gente viera esta foto, Walter ya, después le va a poder hacer el bullying que le dé la gana con esta foto, yo quería que la gente viera esta foto porque siempre lo ha tenido, usted siempre ha tenido gol, Manfred. Sí. Eso se trae, me imagino. No, me acuerdo, me acuerdo de esa copa, con la escuela, fue algo muy bonito, recuerdo que había hecho 12 goles en cuatro partidos, pero un jugador de otra escuela estaba igual empatado conmigo, pero me dieron el premio por ser menor, entonces me tocó recibir el premio y lamentablemente no pudimos pasar ni de fase de grupo ni nada, pero gracias a Dios que quedé goleador y de hecho que Zah, Kendall Watson, fue uno como de los invitados especiales ese día, me recuerdo, y fue muy bonito, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa copa, yo fui a cubrirla con el médico en el que yo trabajaba, y fue sensación en ese momento de, el chamaco que echó este montón de goles y ni siquiera clasificó el equipo, ¿verdad? Fueron todos los goles suyos, yo creo, el equipo. Sí, 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 Walter, yo de verdad, le aconsejo que se metan, más más, después se la paso, y ahí le voy a hacer todo el bullying necesario. No, si me hubieran pedido fotos a mí, yo les mando, para que las hubieran, pues, para que todo el mundo las hubiera. Yo tengo varias fotos de Walter, pues, y ocupan. Y nos están preguntando, acá en el Facebook, Manfred mencionó ahora que tenía muchos hermanos, nos están preguntando que cuántos hermanos tenés. Sí, tengo seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres. Karen Elizondo hizo esa pregunta, y para Walter. Walter, ¿cómo se sintió al jugar afuera del país tan joven? Este, es algo que, bueno, no me lo esperaba, la verdad. Fue algo que me tomó por sorpresa. Fue algo demasiado bonito, este, saber que iba a poder ir a jugar afuera. Así no, lo que más me tomó por sorpresa fue que, di, que me fui sin haber podido debutar acá en primera. Entonces, di, fue algo que, que la verdad me emocionó bastante. Es una experiencia y es algo que tengo que agradecerle a Dios y a la vida, porque la verdad me ayudó bastante a crecer como, como jugador y como persona para estar jugando en el extranjero tan, tan joven. Yo tengo una pregunta personal mía. Yo quisiera, ok, dale, dale. Ah, perdón. Dale, dale. Es, es una pregunta. No, 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 primero usted. Pesa mucho, pesa mucho el asunto de eso de que les estén repitiendo de que están jóvenes, de que están ya en este puesto y están muy jóvenes, están muy jóvenes y ya están aquí en Zapriza, ya debutaron, ya aquí, o sea, pesa mucho eso de que les estén repitiendo a cada rato de que están tan jóvenes, de que les está yetando todo tan bien, digamos, no sé, de repente es un poco como un peso más que, que se suma. Sí, a veces es un, es un, es un peso, pero es bonito porque así le ayuda a uno como, como futbolista poder de llevarse al máximo y poder estar en, en un mejor, en un mejor nivel cada, cada vez más. No, igual como dice Walter, que es muy bonito estar, estar tan joven jugando en, en primera división, creo que, que para nosotros es, es muy bueno, ¿verdad? Nos va a ayudar muchísimo a crecer, aparte que estamos jugando con, compartimos Camerino con grandes jugadores y jugamos contra, contra jugadores de mayor experiencia, ya, ya en algún futuro, se va a ver, se va a ver los frutos, ¿verdad? De jugar con, con gente mayor y, y ya con más experiencia. Entonces, creo que es muy bueno, ¿verdad? Para nosotros como jóvenes, jugar contra, contra personas grandes, de, de mayor edad, nos, nos exija al máximo. Y por ahí no siento que sea un peso, creo que, que a mí me ayuda muchísimo a, a estar siempre dando el 100 porque sé que, que no me puedo relajar porque, por ahí los defensas de los otros equipos son más rápidos, son, son más grandes. Entonces, eso me gusta mucho porque me exige al máximo siempre. ¿Diegui? Hola. Se me quedó, se me quedó, se me quedó un toquecito pegado al internet, por hacerle bullying a Walter. Se quedó, a mí no, no se me había pegado al internet en todas las, en todas las reuniones que, que habíamos tenido en Zoom y ahorita me conecté y se quedó pegadillo, pero bueno, ya, ya está mejor, por dicha. Sí, Críos, ¿qué han hecho en esta cuarentena? Aparte de entrenar y aparte, obviamente, de estar en los, en, en las reuniones con el equipo de primera y demás, ¿qué han hecho en esta cuarentena? ¿Cómo se entretienen? Manfred de vez en cuando lo que hace es llamarme, Manfred, no hace un ratito, porque. No, es que, por ahí uno pasa aburrido, bueno, todos, todos pasamos aburridos, pero ahí de vez en cuando, cuando Walter puede usar el teléfono, lo llamo y, y fue, fue, juego play, o paso jugando con mis hermanillos, entonces, por ahí me entretengo mucho, ¿verdad? Ya hay que ir cerrando, ¿no? Sí. Ya empezaron a tirarse. Vamos a ver, para, para ir finalizando, porque, obviamente, nosotros hacemos estas cosas para que la gente se distraiga de todo este tema, de la cuarentena y demás, ¿verdad? Que, que no ha sido fácil de, de sobrellevar para todos, pero, ¿qué consejo le dan ustedes a la gente, verdad? De que, de que no hay que bajar la guardia en este tema y, y que hay que seguir adelante, pero, pero con todas las precauciones que nos dan las, las autoridades competentes, ¿verdad? Sí, claro, ahora se están, se están viendo los resultados de que, y que nos estamos portando bastante bien todos, entonces, seguir por la misma línea, hacerle caso a las, a las autoridades y, y seguir por, por el mismo, por el mismo rumbo que, que vamos, e intentar salir lo, lo menos posible que se pueda de, de la casa y quedarnos tranquilitos por un tiempo que, que pronto vamos a salir de eso, si no lo permites. Sí, igual, como dice Walter, ¿verdad? Muy, muy orgulloso de, de todos nosotros que, que hemos hecho lo, lo mejor posible la, la situación de la cuarentena, ¿verdad? Y ahí se ve el fruto de, de que cada día se ven menos casos y más recuperados. Creo que por ahí también es bueno, ¿verdad? Aprovechar el tiempo que tenemos para, para poder pensar en, en cosas que antes no podíamos pensar, eh, y mejorar algunas cosas que, que por ahí estábamos haciendo mal. A mí, en lo personal, me ha, me ha ayudado muchísimo y me he dado cuenta de, de muchas cosas que tal vez por ahí no, no tenía tiempo de pensar y creo que siempre hay que sacarle lo, lo, lo positivo, ¿verdad? A las situaciones y, no, muy, muy orgulloso de que, de que la mayoría de personas estén haciendo lo que, lo que manda el ministerio y, y nada, este, seguir recomendando que, que sigan haciendo caso y, y que se queden en casa. Bueno, y el otro día, Manfred nos envió un video, de hecho, que ya salió a través de las redes sociales, del Deportivo Zapriza, en donde nos hace la recomendación de que nos unamos a Edus, ¿verdad? Esta aplicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es sumamente fácil de descargar y que con esta aplicación podemos ser parte también de la línea de cinco, la línea de, en la que vamos a defendernos todos de la COVID. Así que busquen el video de Manfred, está muy bueno. Más o menos. Bueno, sí, invitar a la gente, ¿verdad? A que descarguen Edus, juguemos línea de cinco, metamos ahí el bus, tenemos que defendernos con todo ante esta situación, porque como lo decía Walter, sigámonos portando bien para, para salir lo más pronto posible de esto. Así que, que bueno, yo creo que, que agradecerles a ustedes dos por la compañía acá, a toda la gente que se conectó y todos los comentarios que hicieron, todas las preguntas y además, impresionante la participación, de verdad, agradecerles mucho. Así que, bueno, y no, sí, despídense. Muchísimas gracias, Manfred y Walter. No, a ustedes, muchas gracias, igual a todas las personas que, que se conectaron, que tomaron su tiempo para, para escribir algo lindo, un comentario, una pregunta, es agradecérselos de verdad, de corazón y a ustedes por la oportunidad, también, también a Walter, por el tiempo que se tomó, ¿verdad? Bueno, ahí, agradecerle a, a toda la gente que, que estuvo conectada, que, que pudieron vernos un ratito, que eso se trata, poder distraernos un poco, este, agradecerles a ustedes también por la invitación y, y a Manfred también, por, por tomarse el tiempo para, para poder hablar un rato y, y nada, que Dios los, los bendiga. Antes de despedirnos, Diego, quiero hacerle la invitación a todos los que están viendo todavía la transmisión, para que nos dejen a qué jugadores les gustaría ver acá, en esta transmisión, en vivo, a través de los comentarios, nos de. Semana, no sé. Ustedes aquí. Aquí. ¿A quién van a tirar? Suérense, para pensar un poco. Cara de los dos. ¿Quiénes han estado? La vez pasada estuvo Mariano, ¿quién más? Mariano, estuvo Walter Centeno, ajá. Creo que... Y no sé, a, 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 a Salinas, a Salinas, que, 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 que hablen un platico a Salinas, que es un show ese. O, o al mismo Jekyll. Díganle. Jekyll también. Los dos juntos, creo. A los dos. Ajá, ya ahí está la combinación que vamos a tener la próxima vez. Sí, sí. Antes de irnos, y, antes de ya dar el, el saludo final, ya les quiero recordar que estas transmisiones en vivo llegan a ustedes gracias a Uber Eats, que están abiertos para entrega, y son el equipo titular que lo está dando todo en la calle, así que, si necesitas pedir algo del supermercado, si se te olvidó algo para esa receta que quieres hacer, lo tenés en un toque, a través de Uber Eats, así que recordá que no solamente diga comida, sino que también puedes solicitar los artículos que necesites de necesidad básica ahí, tipo supermercado, lo que necesites, Uber Eats te lo lleva. Así que, chicos, Diego, muchas gracias por haberme acompañado, y chicos, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. La gente, ahora aprovechando que tenemos estos dos, y ahondar en ese tema del trabajo de divisiones menores, que es impresionante, es buenísimo, yo tengo la dicha de seguirlo de cerca desde hace bastantes años, y este es parte del producto que genera las divisiones menores de partidos a prisa. De mi parte, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a ambos, a todos los que se conectaron, sigan en sintonía de todos los Facebook Live que tenemos, tanto el masculino como el femenino, y bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias. 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 Gracias.